¿Qué celebramos? ¡La no violencia! Muy bien. Para eso hoy vamos a escuchar el verso de una gran poetisa que se llama... ¡No hay muerte! Y es un poema, porque ella es el centenario de su muerte, y a su vez ella, si bien tiene poemas bastante sencillos, o aparentemente sencillos, tienen muy buenos mensajes, que si los sabemos escuchar, están muy buenos mensajes y muy reivindicativos de todas las preguntas que tendríamos que tener para la paz. Eso lo vamos a empezar a escuchar ahora, primeramente con los niños de infantil de 3 y 4 años, que se llama... ¡Soy un mojito! Escuchemos bien la letra. ¡Soy un mojito! ¡Soy un mojito! ¡Ti-ti-ti-ri-ri-ri! ¡A nadre pico el rio! ¡Soy un mojito! ¡Ti-ti-ti-ri-ri! ¡Soy un mojito! ¡Ti-ti-ti-ri-ra! ¡Con espacita al símbolo! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero una P, quiero una P, para parar, para parar, peleas y guerras que nos harán llorar. Quiero una A, quiero una A para abrazar, para abrazar todo el amor que tú puedas soñar. ¡Bravo! Quiero una A, quiero una A para abrazar. ¡Bravo! 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 ...tres letras, nada más. Solo con tres letras, que para siempre aprenderás tú. Solo con tres letras, tres letras, nada más, se escribe la palabra, va. Bueno, el poema del primer curso va a ser Paz de Justicia. Paz que es justicia, perdón. Paz que es justicia. Pescador, ¿no? Son cuatro oficios que yo prefiero. Y más que el oro, dorado y negro, quiero la paz para los pueblos. Paz que es justicia, eso me quiero. Paz que es justicia, eso me quiero. Paz que es justicia, eso me quiero. Solo con tres letras, tres letras, nada más, solo con tres letras, que para siempre aprenderás tú. Solo con tres letras, tres letras, nada más, se escribe la palabra, va. Quiere enseñar que un pueblo sin guerra hemos de alcanzar, nos trae la alegría, la paz, el amor, y quiere que todos vivamos mejor. ¡Paz que es justicia, eso me quiero. 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 Muy bien, ahora quinto curso. ¡Paz que es justicia, eso me quiero. 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 Gracias por ver el video.